Todo empieza, Javier Ruiz, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Aymar. Todo empieza, Ruiz, con un e-mail de Calviño, anoche a Yolanda Díaz, pidiendo coordinar las negociaciones para la nueva reforma laboral. Un e-mail a primera hora de la noche que remite Nadia Calviño a Yolanda Díaz. Es un correo electrónico en el que Nadia Calviño pide coordinar la mesa de diálogo. Una mesa de diálogo que lleva desde el 17 de marzo negociando y en la que Calviño, además, pide presencia. Y esta es la clave. Pide sentarse en esa mesa, en esa negociación, con sindicatos y con empresarios. Esa petición, esa petición implícita, es leída como Yolanda Díaz, como un intento de cambiar el liderazgo en esa mesa. Y eso provoca que Yolanda Díaz, anoche, se queje ante el Palacio de la Moncloa, interpretando esta incorporación de Calviño, o ese intento de incorporación, como una injerencia más. Porque, recordemos, Calviño intentó frenar la subida del salario mínimo. Recordemos que la desmintió cuando ya estaba firmada. Calviño entró en cuestiones de negociación colectiva y ahora Calviño intenta coordinar la reforma laboral. En la conversación con Moncloa de anoche, Díaz traslada a presidencia que esa coordinación que se exige lleva cinco meses sucediendo, que trabajo ha entregado cada papel y cada avance al Ministerio de Economía y que las competencias son suyas. Y todo eso ocurre ayer. Esta mañana, a las 9 y 31 de la mañana, Nadia Calviño se sienta en la comisión delegada y en esa comisión delegada lee el tuit de Yone Belarra. Y nada más, porque Nadia Calviño no habla del asunto, no lo menciona, no se refiere al tema según fuentes presentes en esa comisión delegada y lo que dice simplemente después es que su coordinación es lo más natural del mundo porque este es el punto 23 del plan de recuperación ante la Unión Europea. Y esta es la bronca, Imar. Economía dice, la coordinación es mía, trabajo dice, las competencias son mías. Y trabajo tiene el argumento Ábalos, que es, oiga, Ábalos negoció la ley de vivienda y nosotros que también participamos no le quitamos la coordinación, las competencias son de quien las tiene. Esta ahora mismo es la batalla que tienen allí dentro. Ruiz, gracias, buenas noches. Un abrazo hasta ahora. Todo esto lo que ha ojido al presidente Sánchez en Bruselas, en la cumbre de líderes comunitarios y desde allí el presidente ha avalado claramente la posición de Calviño. Bueno, estamos hablando de que es una reforma estructural, una reforma que afecta a muchísimos ministerios. Son al menos cinco los ministerios afectados directamente por el debate sobre la reforma laboral. Por tanto, no hay intromisión. Lo que hay es colaboración. Lo que hay es coordinación. Y ante la pregunta clave de, bien, habrá coordinación, pero ¿quién va a negociar con patronal y sindicatos? Esta es la historia. ¿La vicepresidenta primera, vicepresidenta económica, Nadia Calviño, o Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda ministra de Trabajo? Se lo ha preguntado Carlos Cue a Sánchez en Bruselas. ¿Quién tiene que negociar? ¿La vicepresidenta primera o la vicepresidenta segunda? ¿Quién es la negociadora de la reforma laboral? Porque hasta ahora ha sido trabajo. Negocia el gobierno. Negocia el gobierno. Negocia el gobierno. Negocia el gobierno. Hasta tres veces lo ha dicho el presidente Sánchez. No ha remarcado que en la mesa se siga sentando como hasta ahora Yolanda Díaz. Señor Echenique. Bueno, nosotros por eso hemos pedido la convocatoria de la mesa de seguimiento del acuerdo del gobierno, para intentar reconducir esta situación. Es evidente que Yolanda Díaz ha estado liderando esa negociación que está ya muy avanzada con sindicatos y patronal y no se entendería que no sea la ministra de Trabajo la que se ocupe de una materia como esta. Por eso hemos querido convocar esta mesa para reconducir la situación. Dicen los socialistas que jerárquicamente Calviño, como vicepresidenta primera y vicepresidenta económica, tiene una responsabilidad, sobre todo lo que haga el gobierno, en materia económica. Y que la reforma laboral no hay nada más económico que eso. Bien, lo que pasa es que ese argumento se aplicaría para la práctica totalidad de las leyes. Es decir, hay poquísimas leyes que no tengan afectación económica. Creo que en este caso es evidente de quién son las competencias y en todo caso lo importante no es tanto la disfunción que ha ocurrido estos días como reparar esa disfunción. Yo creo que lo que la gente está esperando es que deroguemos la reforma laboral del Partido Popular. Eso es lo importante. Los jóvenes viven en precariedad laboral durante mucho tiempo. Hay muchísima gente que lo pasa mal en el mercado laboral actual debido a reformas como esta. Y Yoranda ha demostrado una capacidad de poder alcanzar acuerdos en el diálogo social que augura una derogación buena para la gente trabajadora si ya está al frente. Y creo que esto es lo importante y por eso nosotros queremos recomponer la situación y hemos pedido la convocatoria de esta mesa. ¿Tiene fecha? No estoy seguro, creo que no, pero no va a tardar mucho. Creo que va a ser inminente. ¿Le ha sorprendido el apoyo explícito de Sánchez a Calviño? No sé si me ha sorprendido o no. He apoyado muchas veces el presidente a Nadia Calviño. De hecho, lleva, si no recuerdo mal, más de tres años siendo ministra de Economía. No sé si me ha sorprendido mucho, pero en todo caso el presidente también ha sabido en muchos momentos cambiar de opinión. Y puede hacerlo, ¿no? Una vez más. Ustedes le reconocen a Calviño como vicepresidenta primera y económica el derecho a coordinar esas negociaciones, ¿no? Y a sustituir a Yolanda Díaz, que es quien tiene las competencias dentro de su trabajo, pero coordinar jerárquicamente esas negociaciones. Bueno, Carmen Calvo, como vicepresidenta primera, coordinaba todo el trabajo del gobierno. Y en esos momentos en los que Carmen Calvo coordinaba todo el trabajo del gobierno, quien negociaba en el diálogo social era Yolanda Díaz. Una cosa es coordinar... Carmen Calvo no era vicepresidenta económica. Correcto, correcto. Lo que pasa es que ese argumento ya ha contestado, digamos, todo tiene una afectación económica. Entonces, digamos, sí, la vicepresidenta primera tiene entre sus tareas la coordinación del conjunto del gobierno. Y eso, por ejemplo, Carmen Calvo lo hacía y quien negociaba en el diálogo social era Yolanda Díaz. Pues en este caso el esquema debería ser el mismo por un motivo evidente, vamos. ¿Sabes si Sánchez y Díaz y Yolanda Díaz han hablado hoy a lo largo del día para intentar aclarar esto? No lo sé. No tengo esa información. ¿Y ustedes habían avisado al PSOE de que iban a convocar la mesa antes de que Yolanda Díaz lo anunciara a través de Twitter? Creo que sí. Creo que Yolanda... Creo que Yolanda habló, no sé si con Félix Bolaños o con quién, pero sí, creo que estaban avisados.